Amigos antes de que empiecen a ver el vídeo les quería decir por favor compartan este vídeo lo más importante y denle a like y comenten para saber si les gustó la idea es que les llegue a muchas personas y comprendan que sus perros no son agresivos por naturaleza simplemente necesitan tener un dueño responsable lastimosamente esos perros de por sí siempre quedan en malas manos así que colaboren para poder así tratar de disminuir la discriminación hacia estos perros ahora sí empecemos con el vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh, I'll tell you all about it And I'll see you again I'll see you again I'll see you again And I'll tell you all about it And I'll see you again You've come a long way From where we began Oh, I'll tell you all about it And I'll see you again Oh, I'll tell you all about it Oh, I'll tell you all about it Gracias por ver el video Gracias por ver el video